¿Qué es la Casa Taller Literario Juan José Arreola? Orso Arreola Sánchez, yo actualmente dirijo la Casa Taller Literario Juan José Arreola, que es un centro cultural en Zapotlán el Grande, Jalisco, en Ciudad Guzmán. De allá vengo el día de hoy para estar con ustedes. Mi relación y el por qué estoy aquí es porque escribo, porque me gusta la lectura y porque participé hace 29 años y no lo dejo de hacer en la FIL. ¿Por qué Ramón López Velarde? Porque mi padre, Juan José Arreola, me recitaba cuando yo era niño La Suave Patria, que así se titula ese largo poema de largo aliento, le da al país una nueva visión de esperanza, de futuro, tan necesaria hoy en nuestros días. Sí, Suave Patria permite que te envuelva en la más honda música de selva en que me modelaste todo entero, al golpe cada ansioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Tu superficie es el maíz, tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Mi padre me enseñó a amar la poesía, pero también me enseñó a amar a los grandes poetas mexicanos. Una vez que le pregunté cuáles eran sus poetas, finalmente, de todo lo que había leído, mexicanos, claro, porque la lengua segunda de Arreola era el francés, y tenía una devoción por la poesía francesa, pero me dijo Ramón López Velarde y Carlos Pellicer. Por eso leo siempre que me siento triste o deprimido o cansado. Hay que volver a leer a los grandes poetas, porque ellos nos vuelven a dar vida, nos vuelven a insuflar su espíritu. Muchas gracias.